Llegó la Navidad y en Sayón queremos acompañarte en tu mesa para que juntos podamos ver este año que viene como una tajada de nuestro panetón. Con un lado bueno y el otro igual de bueno. Porque sólo con esa actitud que nos caracteriza a los peruanos, nada nos impedirá seguir avanzando. Sayón sabe bien porque sabe de esfuerzo.